Yo crazy, te sigo en la casa, yo dije crazy, algo diferente para que las minas puedan bailar Rico Dembo Todas quieren bailar un Rico Dembo Con las manos arriba gritaban el coro Hasta abajo se iba enseñando loco Cuando Rico Mediaba bailando el Lembo Bailando el Lembo Se camara yo, como pastilla y alcohol Pastilla y alcohol, el sexo no si yo Bailando el Lembo Se camara yo, como pastilla y alcohol Pastilla y alcohol, el sexo no si yo Disco de cayena, armada hasta la rumba La luz es locura y un bajo que tumba Hasta con el salto, bella semi desnuda Y un trago de llave pa' despejar las dudas Mucho vodka, whisky en la rock En la duro combination pa' que se vuelvan loca Grupo de nene, explosión de hormona Yo ando con mi combo y podemos con todas Del party pa' la playa, bikini sin malla Redita en la short y los clowns on fire El tempo retumba la alcohol en talla Es un party grande, aquí nadie ha visto nada Bailando el Lembo Se camara yo, como pastilla y alcohol Pastilla y alcohol Y el sexo no si yo Luce camaracha, de modo otra galaxia El ritmo y la sustancia, me nevo a lo melancia Y ese trajecito pega a tu cuerpecito Por tu movimiento que me trae loquito De aquel Lembo así, mi requisito va casi Mucha rumba, Lembo, que tumba Dale hasta abajo, que esto no acaba nunca Mucha rumba, Lembo, que tumba Dale hasta abajo, que esto no acaba nunca Dale, ba, 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 bailando el Lembo Se camara yo, como pastilla y alcohol Pastilla y alcohol El sexo no si yo, bailando el Lembo Se camara yo, como pastilla y alcohol Pastilla y alcohol El sexo no si yo, el tom del tom Todas quieren bailar un rico Lembo Con las manos arriba gritaban el coro Hasta abajo seguime enseñándolo todo Cuando rico venía va bailando el Lembo Dale bella querenteza, baila encima de la mesa Conteles y cerveza, que se vea que no interesa Que no te interesa Esto se llama sencilla en la casa Si o que crazy Este es un capítulo más De la faena mundial musical Algo para que todas las bonitas de afuera y de aquí Puedan gozar un ritmo de Lembo Hay que empezar para mis hermosas panameñas Para las colombianas Para las boricuas Para las dominicanas Para las venezolanas Para las venezolanas Las nenas de Ecuador, de Chile Las de Aruba Las de Guatemala Nicaragua, Puerto Rica Para todas las niñas bonitas del mundo Empezar metan las latinas Sencillo en la casa Esto es donde están internacional Ajá Bailando el Lembo Bailando el Lembo Yo que crazy Namasta Ajá Yo Chalice Rápido los éxitos Rápido los éxitos Sencillo en la casa